Nos encontramos con Alex Lachuma Tuesta, él es precandidato a la directiva de la comunidad campesina San Juan de Miraflores, él pertenece al grupo político comunal Esperanza San Juanina. Alex, ¿se están presentando a estas elecciones? Sí, prácticamente nosotros somos una agrupación nueva, pero ya con un legado de los antiguos parientes que son nuestros papás, exdirigentes, y mi tío también que es exdirigente de la comunidad. ¿Cuáles son las motivaciones, Alex? Necesitas muchas, mala administración, abandono total de la comunidad, falta de gestión más que todo ante las entidades públicas, que no se ve para acá la comunidad. Todas esas cosas llevan a uno a participar y que la gente prácticamente crea en juventud, en nosotros, que nosotros somos una esperanza, como bien nos dice nuestro logo, Esperanza San Juanina. Y ahora, ¿a qué necesidades te refieres? Dices, son muchas, ¿a cuáles te refieres? Bueno, la parte de acá, de la Quiñones, San Juan, tiene dos partes, una parte que es loma y una parte que es prácticamente, los bienes, lo que es la inundación, y necesariamente ahí, pues, necesitamos bastante apoyo, lo que es el desagüe, no nos habilitan con la limpieza, lo que son los caños, siempre sufrimos de inundaciones, siempre sufrimos de lo que es el zancudo, lo que es el dengue, bueno, y lo que es la parte de los terrenos que hay que sanear totalmente, que están en total abandono. Ahora, en el tema de servicios, por ejemplo, que nos indicas, ¿no? ¿Tú sabes por qué la municipalidad no atiende, no? Ah, claro, pues, pero esa es cuestión de gestionar, conversar, sentarse, conversar, porque supuestamente no tributamos, nos han tomado... ¿Tú sabes que los servicios se pagan justamente con los tributos de la población? Sí, pero es compensable, ¿no? Hay conversar, es sentarse a conversar con ellos, yo sé que ellos también quieren, nosotros somos prácticamente una propiedad privada, porque somos una comunidad campesina que tenemos un, como quien dice, una autonomía, pero tampoco es el hecho de que nos abandonen, ¿no? Es cuestión de conversar, porque acá también hay terrenos, de ellos, ¿eh? Que no tributan, están acá, inmensos terrenos que guardan sus camiones basureros, que guardan acá sus oficinas, tienen oficinas acá, son varios, son de conversar con la municipalidad, el gobierno regional y el municipio de Mayo. Ahora, Alex, ¿cuál es la extensión de la comunidad? ¿Comienza en qué? ¿Cuáles son los límites, digamos? Bueno, eso es lo que falta ahorita sanear. Muchos dicen que empieza de acá, de la parte de atrás de transporte. Todo transporte agarra. Ya. De la parte de acá, lo que es la sorquía, se va hasta San Pedro, San Pablo. De paso al frente, lo que es la agarra una parte de secar, lo que es la parte de la Quiñones. Ya. Entra por sombrero de paja, atrás de sombrero de paja también entra. Y ahí sube hasta acá, no sube hasta acá, hasta la loma del UNAP, el colegio. Ya. Todo eso entra, todo eso entra. Ya. Eso es un lote grande, lo que es San Juan. Somos, por lo menos, casi 4 mil habitantes, así, botantes. Pero la, por ejemplo, la anterior directiva del señor Montalbán estaba de acuerdo en el desmembramiento, que ya desaparezca la comunidad, para que puedan tener justamente esos servicios que tú indicas. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no? Yo estoy de acuerdo, pero veo la vía conducta legal. El señor lo que está haciendo es ocultar muchas cosas. Para empezar, como directivo, normalmente se da cuenta cada seis meses. Hay que rendir cuentas. El señor prácticamente se ha quedado como dos años y medio. La única directiva que está que hace dos años y medio en su gestión, que hasta ahorita no sabe qué es lo que ha hecho con tanta plata. Sabemos también, la administración antiga, cuánto entra anual, también sabemos. Todos estamos al tanto. Y para que esté descuida de la comunidad, no está bien. Entonces, tú, dentro de tus propuestas, está, como decías, gestionar ante las autoridades para que se les dé, digamos, se les brinde los servicios que necesita la comunidad ante la municipalidad. Sí, 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 todo eso vamos a hacer, todo eso vamos a aplicar. Lo que es la titulación también vamos a aplicar, pero por vía legal. Aquí prácticamente nosotros vamos a buscar abogados idóneos para ese caso. No vamos a buscar también abogados, disculpa la palabra, tinteros, que se beneficien con terrenos al final, ¿no? Y no hacen nada, le echan la culpa. Al final, aquí está el culpable, que es el dirigente. Ahora, Alex, ustedes están organizando una actividad. Claro. Sí, invita a la población y luego también invita a que este 10 de diciembre voten por turista, ¿no? Sí, invita a este domingo, que es una otra actividad, una parrilladita pro campaña, que es este domingo 26, acá en las Orquíes, 184 San Juan, en la casa del señor padre, David Lachuma López. Esta es la oficina comunal a una cuadra, nada más. Bueno, y ya ustedes, tener confianza de que esta lista es nueva, joven, y que voten por nosotros, que es una opción nomás, no somos los únicos nosotros, nada más. No tenemos más opción acá. Los demás son gente ya que ha dirigido a Santillo, que sigue volviendo, ¿no? Ustedes son la única opción nueva. Nueva, prácticamente ahorita nueva. Alex, ¿y quiénes más te acompañan? Son gente nueva, son gente nueva. Solamente lo único que... Ya les voy a rematar el listazo de hoy en un momento. Son gente nueva, no son gente como quien dice que está repitiendo ahí dirigencialmente. Ok. Alex, éxito, muchas gracias. Gracias, muy bien, usted. Gracias.